Desde la página web de Radio Nuevitas, la periodista Ariadna Suárez Torres nos acerca a través de las redes sociales las emociones de algunos nueviteros en el mundo. Por ejemplo, desde Berlín, capital de Alemania, Maribel Turcás narra sus vivencias de la COVID-19. Ella comenta que tratan de adoptar todas las medidas, incluyendo el distanciamiento social. Mientras que Raimel Isnaga, desde Ciudad Juárez, en México, contó que hay mucha desinformación en ese país, que varían las cifras de casos en una noticia y otra. Las personas no están conscientes del daño que pueden ocasionar este virus y no cumplen las medidas. Inés María Moreno revela que trabaja en un hospital en Madrid, España, y que allí tienen toda la protección. En Cantabria, donde reside, no hay muchos casos. Desde Surinam, Maylene Licea del Risco dice que la pandemia allí ha desaparecido. Por otra parte, la periodista Maylene Echevarría publica un reportaje sobre la doctora Ángela Ramírez Torres, quien dedica más de cuatro décadas y media a la medicina interna, la docencia y la colaboración en tres naciones hermanas. Desde Jibautí, África Oriental cumple misión internacionalista. Angelita comenta de la atención esmerada de los médicos cubanos. Ante la diversa situación para salvar vidas humanas, los galenos recuerdan a su país y expresan continuamente, Cuba, qué linda es Cuba. Dice que, ante el predominio del coronavirus, allí superan las mil personas, las infestadas. Los médicos cubanos argumentan que se mantienen actualizados de la situación de Cuba, que están bien, prestando la mejor atención, como es característico de las misiones médicas cubanas. Ani Almaguer Navarro, Televisión Camagüey. ¡Gracias por ver el video!